Estuvimos viendo las relaciones entre arquitectura y otras ramas del arte y nos enfocamos más que nada en el entorno, ¿no es cierto? Hablamos del entorno y cómo cambiaron los entornos europeos a lo largo del tiempo, especialmente en el siglo XX. Es decir, que la ciudad europea que tanto nos gusta es una creación de dos etapas. El siglo XIX, las grandes reformas de la revolución industrial del siglo XIX, y luego del fascismo, siglo XX, la monumentalización del periodo fascista. Bueno, eso ya lo estuvimos charlando. Y llegando a nuestro medio, recuerdo que habíamos llegado a este punto. A ver, corríjanme si no. Habíamos empezado con las reformas nuestras. Y habíamos comenzado con el mismo entorno de la UAD, la apertura de la 9 de julio, ¿no? Y los distintos proyectos del obelisco. Cuando se abre la 9 de julio y se ensancha la avenida Corrientes, que se colocaba en la intersección. Hasta ahí habíamos llegado. Y entonces hablábamos del debate que se había producido, que es de gran interés para nosotros, porque hubo otros proyectos que planteaban monumentos figurativos. El monumento justo a José de Urquiza, que no teníamos ningún monumento, pese a que fue el triunfador de Caseros, y el que dio el inicio a la organización nacional, no teníamos monumento. Más que los porteños, medio que odiábamos a Urquiza, porque realmente después triunfa la postura de Mitre, en la organización nacional, después de Pavón. Pero bueno, en realidad la organización y la constitución nacional se produce gracias al triunfo de Caseros, y no teníamos un monumento a Urquiza, a tal punto que lo hemos hecho mucho después, en la intersección de la avenida Sarmiento y Figueroa del Corta. Entonces, el monumento a Urquiza quedó descartado. Había un planteo de un monumento a Gardel, incluso que acababa de fallecer fatídicamente, hasta que en el 36, bueno, comienza el proyecto abstracto. En vez de figurativo, el proyecto de la modernidad es abstracto, un monumento absolutamente abstracto, y para eso se tomó la idea de un obelisco, que es un monumento no figurativo. Y en esta foto de la época, muy interesante, como así Larreta pone gigantografías, como cuál es el eslogan, estamos cambiando. La transformación no para. La transformación no para, bueno, el eslogan de ese tipo, bueno, siempre existieron. Y acá, fíjense, el cartel que habían puesto cuando estaban desarrollando la primera etapa del ensanche de la 9 de julio, del obelisco, se planteaba una avenida regulada, con una altura regulada, con edificios que respondan a esa idea del movimiento moderno, homogéneos, que también de algún modo respondía a la monumentalización del fascismo, porque era un movimiento moderno, pero monumentalizado, uniformado. ¿No es cierto? Este era el planteo original, que después no se llevó a cabo. Por eso me parece muy interesante esta imagen, porque era el eslogan de la época, en qué se estaba transformando la ciudad rápidamente. Después, bueno, basta mirar a través de la ventana de la UAD para poder comprobar que esta homogeneidad no se ha dado. Pero muchos proyectos de ciudades en la posguerra también se plantearon una cosa y después terminó siendo otra. En el caso de Brasilia, La Plata, a fin del siglo XIX, una cosa es el proyecto que el urbanista hace y después lo que la gente... Bueno, Chandigar con Le Corbusier en India, lo que después pasa en las ciudades. Porque el ser humano no es como un ladrillo, tiene sus giros inesperados. Bueno, entonces, de esto estábamos hablando y nos íbamos acercando como con la monumentalización de la avenida 9 de Julio, que fue errática, que demoró mucho tiempo, se terminó en los 80, en la década del 80, esta parte, como yo les conté, en donde las demoliciones... Perdón, ¿cuándo fue la gente que empezó? Bueno, hubo muchos proyectos de abrir grandes avenidas que los primeros proyectos ya empiezan en el principio del siglo XX, 1915, pero el obelisco se inaugura en 1936. Vale decir que podemos decir que el ensanche de la 9 de Julio se comienza en la década del 30 y se termina en los 80. Y proyectos de ensanche de avenidas, Avenida Belgrano, Avenida Corrientes, Avenida Independencia, ¿no? Que quedaron truncos, como ustedes pueden apreciar cuando van en auto y observan Avenida Avellaneda, que es por mi casa. Además, yo tengo una propiedad que no puedo construir nada ahí porque está el ensanche que hay que estar retirado de la línea municipal. Entonces, hay ensanches que todavía existen las disposiciones, pero que quedaron, como muchos proyectos nuestros, quedaron truncos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, conociendo estas cuestiones, disposiciones urbanísticas, podemos leer mejor a la ciudad y comprender mejor cuestiones que a lo mejor criticamos airadamente por no conocer la trastienda, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando del entorno, los vínculos entre escultura, en este caso el obelisco, una escultura abstracta, y arquitectura, ¿no? En el entorno, acá vemos la demolición de San Nicolás de Bari, que contenía los restos de uno de los sacerdotes de la Revolución de Mayo, Alberti, que se perdieron entre los escombros y que se han perdido mucho, ¿no? en estas demoliciones de nuestro patrimonio. Esta es la página del gobierno de la ciudad actual, donde también muestra las bondadas del Metrobús, y que ya hemos comentado que han aparecido críticos desde el punto de vista estético, como el Metrobús también trastocó la esa monumentalidad que tenía la 9 de julio, que aparece cortada con una barrera visual que es el Metrobús. Bueno, pero que el gobierno de la ciudad lo ve como una bondad en el sentido del desplazamiento más dinámico. Bueno, y llegando a la zona de la UAD es muy interesante ver aquellos edificios y espacios verdes que se han perdido, como la Plaza Mariano Moreno donde estaba el Monumento a Vieites frente al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Que, la apertura de la 9 de julio arrasó con todo esto y que se perdió en la memoria. Bueno, el Monumento a Vieites sobrevivió, está en Barracas, que yo ya se lo mencioné que es muy interesante ir a verlo porque hay toda una reproducción de elementos vinculados a la libertad de prensa, a una imprenta, ¿no? Que es lo que promovió la libertad de comercio que promovió Vieites. originalmente, estaba donde en Moreno y Lima, ¿no? La placita esta. Pero hoy día el monumento se lo trasladó a la zona de Barracas. Quedó medio invisibilizado porque está en una zona más periférica. Pero que fue muy importante para nosotros también de algún modo es metafórico cómo jerarquizamos a los monumentos según en qué lugar los pongamos. Como en nuestro país aquel que se dedica al comercio y al mundo empresario es un demonio porque lo que hay que hacer es vivir del Estado. El Monumento a Vieites que fue uno de los... ¿se acuerdan? La jabonería de Vieites donde se hacían las reuniones de la Revolución de Mayo, la promoción del libre comercio, todas malas palabras hoy día. Libre comercio, no, tiene que estar todo arancelado para defender nuestro gueto. Vieites es un personaje mal visto y lo mandamos bien lejos. Bueno, entonces, acá estaba Vieites frente al Ministerio de Obras Públicas. Me parece una metáfora excepcional porque Vieites lo que planteaba era la iniciativa privada y lo que plantea hoy día este edificio es vivir del Estado, ir a pedirle, por eso los campamentos, ir a pedirle, acá está la plata. Ahora, ¿quién le lleva la plata acá? Es un misterio, ¿no es cierto? Porque necesitamos de esta gente, ¿no? Para que acá haya dinero. Me parece una obviedad, pero hay que comentarlo porque nos han ido lavando la cabeza para que no considerar que la gente acá tiene dinero porque hay gente que paga impuestos, ¿no? Que trabaja en el ámbito privado y paga impuestos. Bueno, esta es la parte ya llegándonos a la UADE. Tengo fotografías de esta cuadra, no las encontré tan rápido, pero se las voy a traer para ver cómo fueron cambiando la manzana de la UADE y cómo fue mutando, ¿no? Con respecto a la Plaza de Mayo, hay muchísima bibliografía, pero también el diálogo entre monumento escultórico y ciudad, también ha tenido sus cambios, el traslado de la Pirámide de Mayo para que esté en el centro de la plaza cuando se demolió la Recova Vieja, la demolición de edificios históricos con la apertura de la Avenida de Mayo, la amputación de Tres Arcos del Cabildo con la apertura de la Avenida de Mayo a fin del siglo XIX, también la Avenida de Mayo tuvo todo un trajín, juicios a causa de los edificios que los propietarios que no querían ceder y demás, ¿no? Y luego con esta idea que hubo un proyecto también de principios del siglo XX de Bubar de hacer grandes diagonales que conecten, como se hizo en París, que conecten grandes monumentos, empezamos con la Diagonal Norte que fue un proyecto de algún modo exitoso que también tardó muchos años en concretarse desde la, creo que de 1915 hasta los años 40, Diagonal Norte que conecta la Plaza de Mayo con la Plaza Lavalle, ¿no es cierto? El obelisco y la Plaza Lavalle, es decir, que conecta el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, la Avenida de Mayo que conecta el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y luego la Diagonal Sur que pretendía conectar el Poder Ejecutivo con donde iba a estar instalado el gobierno de la ciudad, en el otro extremo de la Avenida Diagonal Sur, que no se logró terminar ese proyecto, quedó trunco, se construyeron en unas pocas cuadras, la Avenida Roca, digo, entonces se le van a hacer cenar tres alas, tres arcos de la izquierda de la parte sur del Cabildo para desarrollar finalmente la Avenida Roca que queda inconclusa, ¿no? Donde ahora está el monumento, ahora, desde 1941 está el monumento a Roca de obra de Zorrilla de San Martín. de la Vida Roca 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 de la Vida Roca